bienvenidos de nuevo entusiasta de la tecnología alguna vez te has preguntado cómo librar espacio en tu pc al desvincular one day estás en el lugar correcto en este vídeo aprenderás a cómo hacerlo sin más preámbulo vamos a ello nos ubicaremos en la parte inferior derecha de la barra de tareas y daremos clic sobre el icono de nube y se nos desplegará esta pequeña ventana en la cual procederemos a dar clic sobre este engranaje que nos permitirá acceder a un menú desplegable en el cual encontraremos la opción de pausar la sinclonación por 2 8 o 24 horas y a su vez la opción de salir de one day esta es la forma para salir de one day ahora te mostraré cómo activarlo nuevamente y cómo desvincular tu equipo de la nube de one day para ello digitamos en la barra de búsqueda de windows one day y damos clic sobre esta carpeta y con eso se nos va a habilitar el icono de la nube como puedes apreciar en pantalla para esta ocasión haremos los mismos pasos a diferencia que hoy accederemos a las configuraciones dentro de esta ventana de configuraciones contamos con diversas opciones que podemos modificar a nuestra manera según sean nuestras prioridades o necesidades de almacenamiento y a su vez encontramos la opción de desvincular nuestro equipo también se cuenta con opciones como bloquear algún almacén por un intervalo de tiempo como los que se muestran en pantalla una información extra que te voy a mostrar es cómo administrar tu copia de seguridad para ello nos situamos en la opción sincronización y copia de seguridad posteriormente daremos clic en administrar copia de seguridad y se nos desplegará una ventana con las carpetas que tienen activada la copia de seguridad de los archivos en mi caso están activadas las carpetas de escritorio documentos e imágenes para desactivar la copia de seguridad de éstas basta con desactivarlas dando clic en este botón y posteriormente en detener copia de seguridad y así mismo puedes activar o desactivar las copias de seguridad de dichas carpetas que se te muestran en esta ventana para la desvinculación vamos al menú cuenta y daremos clic en la opción de desvincular este equipo de esta forma desvincula la cuenta de tu equipo y los archivos de one drive dejarán de sincronizarse espero te sea de mucha utilidad este vídeo y si deseas apoyarme te invito a suscribirte a mi canal y te estás garantizando aprender algo nuevo cada día que te ayudará tanto en tu vida laboral profesional o cotidiana y recuerda transformar tu vida con la tecnología nos vemos en la próxima sesión